bien amigos y amigas seguidores de todas las redes sociales que nos ven día a día en esta mañana estamos aquí con mi promoción rpg que se ha hecho este no sé cómo ha llegado pero ya ha llegado está aquí mi casa entonces queremos aprovechar estas cámaras porque él tiene algunas palabras que decirle a todos nuestros seguidores adelante producción las cámaras están contigo muy buenos días hacemos todos los tipos de gasfetería en general y otras otras más en chape tarrajeo electricidad el otro instalamos el otro bomba hacemos limpieza todo lo que están que se elevados y otras más llamar el número 9 9 4 6 6 7 7 60 muy bien entonces ya hemos escuchado a mi promoción que dice él está realizando todo tipo de trabajo en gasfetería en lo que es en chapes lavado de electro bombas este pintura bueno en fin todo esa esa quirúrgula que hacen los maestros de construcción entonces ya lo saben tenemos ahí el teléfono para que lo puedan contactar amigos taraputinos moralinos y bandinos aquí está mi promoción rpg con este número y aquí viene el chistecito pero antes de nada para todos nuestros seguidores este de aquí y ahorita está me dije apagado este es el guardián de las huertas esta cornetita porque ya olvidó su nombre pero el ratero cuando viene aquí arriba dice ve a un hombre ve dice y el ratero no hay gente ahí dicen eso es por eso criamos a este de aquí bueno aquí viene el chistecito dice pues este era un señor que con su hijito se van a vender un caballo entonces casi siete dicen anda no podían vender caballo lo cierto es que le dice hijo cuidas caballo un ratito aquí voy a darle un trago y nos vas a seguir vendiendo total bien dice al chibol pues con la soga nomás le halla ya no hay el caballo siempre se ha pasado dijo poche papi es caballo agarra la baja de y la señora de la vecina y le dice doncito ven a dormir aquí hoy día mañana temprano seguir buscando caballo ya pues han ido a dormir dicen una estera bola bola la tierra pues han dormido ahí entonces dice este la señora un rato y le dice este vecino ven a dormir aquí en mi cama ya pues el muchacho de estaba huyendo y dice sube dice el vecino pues a la señora total la monta pues a la vieja ya pues compa en un rato dice escuche lo que le dice la vieja ya ay no vecino jamás he pensado encontrar un hombre que me haga tan feliz a estas alturas me estás haciendo ver la luna las estrellas vecino dile dice total el chibol de está huyendo pues y dile dice papi papi a ver pregúntale por acá esta vez la vista es caballo por ahí ¡Adiós!